Ay, ven, dame un abrazo, que lo sienta fuerte Ay, ven, dame un abrazo, que lo sienta fuerte Crítame tu amor, para que me aliente Crítame tu amor, para que me aliente Que te extraño tanto, me haces tan feliz Que te extraño tanto, me haces tan feliz Si acaso es imposible, es vivir sin ti Si acaso es imposible, es vivir sin ti Si acaso sabes que soy tan feliz Si acaso sabes que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol, tengo tu amor Sobre una estrella y el sol, tengo tu amor Sobre una estrella y el sol Regla 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 ¡Ah! ¡A ver, al final! ¡Sentimiento! Si acaso sabes que soy tan feliz Si acaso sabes que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol Tengo tu amor Sobre una estrella y el sol Tengo tu amor Y acá te estoy, que estoy tan feliz Y acá te estoy, que estoy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol Tengo tu amor Sobre una estrella y el sol Mi amor Sobre una estrella y el sol Siempre llevaré tu amor Y otra vez Doré, doré Doré, doré Doré, doré Doré, doré Doré, doré Doré, doré